Atlético Tucumán recuperó la punta del torneo, pero la comparte con Gimnasia y Esgrima Laplata. El Decano no le pudo ganar a Banfield, empataron 0 a 0, erró muchos goles, Lampe fue una de las figuras. El equipo de Cano, el equipo de Lucas Pucineri, no tuvo una noche afortunada en la definición, por eso no pudo quebrar el cerrojo defensivo del equipo de Claudio Vivas. 0 para el Decas, 0 para Banfield. Vamos a ver los mejores momentos y también los testimonios de los protagonistas y de la gente aquí en el Estadio José Fierro. Y ahí estaban los técnicos y arrancamos con el tiro libre de carrera y la respuesta de Facundo Cambeses. El juvenil arquero de Banfield figura en la noche del Monumental, lo perdía Ruiz Rodríguez y acá, casi casi gol en contra de Garay, reaccionó a tiempo Lampe, pero claro, no podía dominar la pelota con la mano, por eso el tiro libre dentro del área chica para Banfield, en una salvada tremenda de Lampe. Y la fortuna porque el tiro libre de dato lo rebotó en el travesaño y se fue. Ahí está, la zozobra, el momento más dramático que tuvo el partido. Atlético siguió buscando, primer tiempo, jugada combinada, carrera. Y el de Cano no podía definir, no le invocaba al arco. Ahora sí, el tiro libre, el tiro, perdón, en este caso de Pereira. Otra chance para Atlético en el primer tiempo, Orihuela, palo y afuera. Las situaciones que desperdiciaba el equipo de Cano. Segundo tiempo, otra vez Ramiro Carrera y nuevamente Cambeses, evitando el gol de Atlético, que era más que inclinaba la cancha, que llegaba, que tenía esta posibilidad con Garay. El tiro cruzado, no pudo conectar el polaco Menéndez. El de Cano quedó puntero junto a Gimnasia. 33 unidades para los dos, 31 para Obracán y Godoy Cruz. 29, River y Boca. 0 a 0 y los testimonios a continuación. Lo buscamos por todos lados. Banfield prácticamente estaba con 5 jugadores dentro del área, entonces no nos quedaba otra que buscar por afuera. Un pase filtrado por adentro era muy difícil. Y bueno, lamentablemente no pudimos abrir Macadó, que creo que en el primer tiempo tuvimos las situaciones. Pero bueno, en el segundo tiempo fue prácticamente todo de defensa de ellos. Es meritorio de ellos porque defendieron los 90 minutos, no es fácil. Y bueno, se llevan un punto merecido. Tratábamos de jugar por abajo, pero por ahí no había tanto espacio. Ellos tenían una línea 5 muy marcada. La verdad que por ahí no entraban esos pasos filtrados y nos agarraban de contra. Entonces había veces que habíamos que tirar pelotazos para los delanteros. Y bueno, se intentó de toda la forma, una lástima, porque queríamos los 3 puntos, pero bueno, por lo menos sumamos de 1. Fueron dos jugadas importantes, ¿no? ¿Cómo viviste la del tiro libre en el primer tiempo? Pero bueno, por suerte se la arregla. Se me pasaron 100 pensamientos en 2 segundos. Lo primero fue intentar sacarla con la cabeza, pero vi que no llegaba y no quedaba otra porque iba al arco. Le decías a tu compañero, voy yo, voy yo. Eras un kamikaze. Sí, sí, tenía que ir yo. Yo me la tengo que jugar por mi compañero porque ellos se la juegan por mí.